El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, criticó la manera en que el gobierno federal se dirige en materia de educación y seguridad pública con esta entidad federativa, pues mencionó no hay puentes que ayuden a su gobierno a resolver los conflictos que se tienen en inseguridad y las manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación por falta de pago de prestaciones. Silvano Aureoles detalló, estamos listos para la concurrencia, pero no hay con quién dialogar en el gobierno federal, pues denunció que aunque el oficial mayor, Héctor Garza, hace su trabajo no realiza un esfuerzo mayor a expresarles el saludo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, mientras que rechazó un acercamiento por parte de él. Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, asimismo, afirmó que el estilo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Tampoco abona en la relación de la entidad que gobierna con la nueva administración, pues resaltó, llama para regañar, dar instrucciones y pues así no camina la cosa. Exigen empresarios de Michoacán solución tras 11 días de bloqueo de CNT al participar en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión, el gobernador de Michoacán también criticó la implementación de la Guardia Nacional como estrategia de seguridad pública, la cual dijo será contraproducente en el mediano plazo, por lo que instó a tomar decisiones en circunstancias complejas en materia de seguridad que representen medidas que sean un avance y no un retroceso. ¿Sorprende que un gobierno que se hace llamar de izquierda o que se hace auto llamar de izquierda recurra a los instrumentos del Estado, que para un gobierno progresista debería de ser el último recurso, enfatizó ante diputados y senadores del PRD. Gracias por ver el video.